Y el amor es un acudido, un acudido, eres la puta y la razón, que me encontró mi corazón Y se llama... Vete para mi vida, bebe mocha, si no soy de los falsos y melones, maldito mayone Y se llama, ya que está, ya que está Solo tú, frente a verte, siempre y solos atendemos con la mente Hay que verlo en el 24, todo lo que está en el 24, lo más de la actividad Y en el continente desde San Antonio Pecha Y en el momento, hay que poner pulga El pequeño, chiquilín Y todo lo baila, ancho Me das mis palas en el otro Hay que poner pulga Hay que poner pulga, 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 pulga De quino De los pies nos ponemos la tasa De quino para la perica Y el oro Esto nos lleva pulga y nos ponemos la tasa Primero de la curia, bebe Y la chumba, la chumba, la chumba Equipo de la cara Y se va a hacer pulga, el gato, el chumba, la curia Y se va a hacer pulga, la panza Y la chumba, la gato, la chumba, la chumba Y se va a hacer pulga, la chumba, la chumba Y se va a hacer pulga La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. La mente es mirarte, nunca estuve tan feliz como ahora. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llamando la atención, con tu pasito perro, állale bonito perro de la cumbia. Llamando la atención, con tu pasito perro de la cumbia. Llamando la atención, con tu pasito perro de la cumbia. Llamando la atención, con tu pasito perro de la cumbia. Llamando la atención, con tu pasito perro de la cumbia. Llamando la atención, con tu pasito perro de la cumbia. Llamando 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 la cumbia. Más información www.máscara.com 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 www.máscara.com Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com 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 www.máscara.com